y hola guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos de csu con cero porcentaje de riesgo si así como escuchan y bueno si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta crash pointflip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg1.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgoat, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis y bueno antes de empezar con los contratos quería decirles dos cositas la primera si no están suscriptos al canal dejen su suscripción y alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal la segunda es disculpen si ven siempre el mismo gameplay de fondo lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el programa que estoy utilizando para grabar en este caso estoy usando el G4 experience la verdad que los gameplay lo grabado bastante bien pero ahora no sé por qué está teniendo problemas y bueno calculo que lo estaré reinstalando nuevamente luego de terminar de editar este vídeo y subirlo así que próximamente tendremos nuevos gameplay de fondo para el primer contrato vamos a traer armas de la colección das 2 en field tested por ahí lo complicado de este contrato es que nos costará un poquito conseguir las armas con el float necesario pero de todas formas seguramente las armas nos saldrán baratas alrededor de unos 15 centavos de dólar el valor de este contrato es de un dólar con 50 y como ya les dije esto no tiene riesgo así que cualquier armas que salga de este contrato nos dará profit así que estos contratos son muy rentables yo se los recomiendo para el segundo contrato utilizaremos armas de la caja spectrum pero antes te voy a comentar que si te gustan los vídeos de contrato de cc go aquí arriba te voy a dejar unos vídeos de contratos que tenemos en el canal aquí utilizaremos la ump45 andamio en minimal wear el arma nos saldrá alrededor de unos 84 centavos de dólar y el valor de este contrato será de alrededor de unos 8 dólares con 40 en este contrato saldrán todas armas factory new y la verdad que son muy lindas la m41s decimator la wp fire dream y bueno la cz xianglu el profit que sacaremos en este contrato será muy bueno la verdad palpitando al final del vídeo te voy a pedir que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes alto like para este último contrato vamos a utilizar armas de la caja fractura voy a dejar la captura un rato en pantalla para que puedan ver el arma recomendada y el flow art el valor de este contrato es de alrededor de 7 dólares con 40 el profit en este contrato no será tanto pero nos dará una muy buenas armas que son la glock 18 box y la m4a4 hada de los dientes estas skins son muy bonitas en especiales a m44 a mí me encantan y bueno esto ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les sirva y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau